Yo vengo de Cuba, conmigo salera, a recorrerse por lo grande, que llevo la escuela. Yo vengo de Cuba, conmigo salera, a recorrerse por lo grande, que llevo la escuela. Yo vengo de Cuba, conmigo salera, a recorrerse por lo grande, que llevo la escuela. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!